Se acabó la cuarentena El cuerpo lo trae y la calle está llena Chicos, nos esperamos para ver un show y nos miran ¿Y dónde van a encontrar? Tenemos, tenemos las mejores luces con todos los colores del arcoiris Las tres dimensionales También tenemos pantalla 10 para que vean todo lo que hay en este show Con coreografía, toda la música en el último momento Y las mejores robas con los mejores colores fluorescentes Sí, vengan a divertirse y a pasar una tarde inalvidable ¡Los esperamos!